1, 2, 3, 4 ¿Qué va pasando a mi? Tú la matasora Poder esa tela, si el ego te controla El negro no te consuela No pesa consola, con él y la abuela Como se mocea, la mi piel canela Vea, vea, que es pura candela Tu cienzo y vela, a lo viejo escuela Ella tiene ese rumbo que a mi combo desvela No le rega vela, o te va por vela Vea, vea, que es pura candela Tu cienzo y vela, a lo viejo escuela Ella tiene ese rumbo que a mi combo desvela No le rega vela, o te va por vela Marcha 1, 2, 3, 4 Marchando las cartas por manga el boroto 1, 2, 3, 4 Salte ¿Qué va pasando a mi combo? 1, 2, 3, 4 Marchando las cartas por manga el boroto 1, 2, 3, 4 Salte ¿Qué va pasando a mi copa? Ella se roba, flota en la tropa Un lujo que se trúa, con un champán imposa Si se pone a la bota, la nota te brota Dale otra vez, si no es solita, se azota Se jota Boa, te fiesta como boba Su beso de marca, que sabe a poco Y anda con tu combo que dice que va todo Eso lo vemos ahora Ahora 1, 2, 3, 4 Marchando en mi combo por manga el boroto 1, 2, 3, 4 Salte ¿Qué va pasando a mi combo? 1, 2, 3, 4 Marchando las cartas por manga el boroto 1, 2, 3, 4 ¿Qué va pasando a mi copa? Socio no me ronque, porque va a sentir el torque No te esboque, ni no provoque, o te dejo caer el bloque Socio no me ronque, porque va a sentir el torque No te esboque, ni no provoque, o te dejo caer el bloque Marchando en mi combo por manga el boroto 1, 2, 3, 4 Marcando en mi combo por manga el boroto 1, 2, 3, 4 Marchando en mi combo por manga el boroto 1, 2, 3, 4 Salte ¿Qué va pasando a mi combo? 1, 2, 3, 4 Marchando en mi combo por manga el boroto 1, 2, 3, 4, 7, pasando mi toco 1, 2, 3, 4, manchando la carta volvaga Un giocatore pazzesco, Yosipilici